Bueno mi gente de Capo Music, miren, ustedes saben que el Alfa reveló que le dieron 70 millones por una firma, firma que se basa en 5 producciones, 5 producciones, recordarle que a Tekashi Sisnay por una producción le dieron 10 millones si mal no recuerdo, ustedes lo buscan ahí. Entonces al Alfa, por 5, le están dando 70, o sea a 24 millones al Alfa, por encima de Tekashi, pero bueno, ¿qué pasa? Yo soy un comunicador, yo puedo dar mi opinión, yo no creo esos números, yo no lo creo, yo veo mucha gente, vi al Dr. Nastra, a DJ Nabil, defendiendo que sí, que se lo dieron, que a Cristian Casablanca, bueno, ustedes tienen que defenderlo porque ustedes son de ese lado, pero yo no lo creo todavía. 70 millones de dólares, mucho dinero, por 5 producciones de Dembow, de un artista que le han cancelado muchas presentaciones porque no la ha llenado. No lo digo por mal, o la gente que no, porque todos los dominicanos tienen que apoyar, yo no apoyo lo malo, yo digo la verdad, aunque yo sea dominicano, tengo que decir la verdad porque yo me debo al público y tengo que decir las cosas como son, es la realidad. Yo no puedo tergiversar y porque seamos dominicanos, tengo que defenderlo, no. Yo no creo en esos 70 millones, pero bueno, si se lo dieron, amén. El Alfa subió un, en el Instagram de su soberita está, subió una captura donde se ve que tiene 76 millones de dólares y como que le quedan netos 56, no sé si fue que sacó 20 o qué pasó. Pero vi al doctor Natra diciendo como que le dieron 50 y hay una prórroga de que si yo qué le van a dar 20 millones más. Como que el contrato total le dejé 70 millones, pero como que le iban a dar 50 millones, o sea que están a 10 millones de la producción. Ahí podemos estar un poquito más y todavía está muy medio no creíble para mí. Pero si le dieron unos 70 millones, ojalá así sea. En este momento el Alfa tiene una tiradera con lápiz. Y Mozart, el lápiz le ha respondido. Yo voy a poner el audio aquí. Dejen ponerme los headphones para que escuchemos el audio. Voy allá. Va. No va a venir, di que tú, di que, di que a pintarte, no, di que, di que a nosotros, los tigres, di que, di que tú eres el chivo, que mami, a sabiendo tú, los primordiales, te vemos desesperado, forcejeando. Si tú estás, di que gaviaísimo, di que allá, di que es lo que tú haces aranda y jodiendo con uno. Dale. Si tú eres, di que es lo más duro. A mí no me gusta pronunciarme y vaina porque yo soy un tigre que yo realmente, yo lo que me vivo curando con el movimiento. Los tigres que me conocen saben que yo estoy en cura, don Miguel lo sabe cómo es que lo que es, que yo le monto así. Ahí es que a mí no me gusta, que estoy en la vida de don Miguel lo y el coro de él. Que está llegado ahora y que ellos tienen que sienta cadena y que sé yo cuánto caro que ellos, cuánto. Ustedes no se han topado con eso todavía. Uno tiene demasiado tiempo en esto y uno es tigre también. Dale, lápiz, lápiz está blando. ¿Me entiendes? Ese es otra vertiente. Eso, vamos a escucharlo. Ustedes no le llegan. Ustedes tienen que bajarle un cambio. Ustedes tienen que bajarle un cambio. Y esto cójalo como consejo. ¿Quién bien? Tú, a los foques y todos esos tigres que lo que viven hablando, pluma y burro. Dale. Tengan vergüenza que ustedes son hombres viejos. ¿Cómo? Imagínense en un país como el de nosotros que todos se saben que los tigres nos guardan, los tigres nos guardan un secreto. Bueno. Gente de ustedes que están ahí ahí con ustedes montando, van de una vez informantes, pon de uno a dar luz. Eso es verdad. Ahí estoy conmigo. ¿Me entiendes? Porque es que aquí no hay discreción ni credibilidad. Creo que hay un saco de envidia. Ustedes tienen que tomar eso en consideración antes de usted ponerse a hablar mierda. Vale. Cuando usted vaya a hablar disparate, usted tiene que tomar en consideración el grado de envidia que hay en este país, el grado de demagogia. Ustedes quieren demostrar demasiada vaina, que ustedes no tienen cómo repaldarlo a nivel de nada. Ustedes son los millonarios reales, millonarios que no tienen ni estudio de grabación, ni nada, ni nada, ni nada. Va a seguir. A él. ¿Y qué millonario el diablo que son ustedes? Que se yo cuantos aviones, que se yo cuantos carros, que se yo cuantos vainas, y tienen que que haya grabado y que pon de chael, y que para allá para los minas metidos, para allá adentro, para allá para la enfermera donde yo soy. No vengan con esa cotorra porque ustedes... Yo no entiendo qué rico el diablo que son ustedes. Está fuerte ahí. Es la madre de este live. Y no es que uno tiene aceite ni nada, porque los tigres saben que yo le copio. Hay muchos tigres que saben que yo le copio, yo le copio a ellos. Dale lápiz. Yo le copio, normal, porque no es que uno tenga 2-3 pesos, que uno lo va a tirar para abajo. Yo le hago su coro a saco de gente que ellos no tienen ni que tener cuarto, tienen el movimiento también a pilas de tigres que no están como está uno, y uno le hace su coro, porque realmente esto no es de cuarto, esto es de música. Ah bueno, es música. Y tú no tienes música. Vamos a montarnos en tu película. Dije que a ti te dieron 70 millones, ok. Ahí hablo claro. 70 millones de dólares. Y cuando dijo que tiene que ir para dicha él. Por 5 años dijiste tú. ¿Verdad? Lo primero que tú tienes es un vaina de royalty. Ya tú querías que meternos, que cablanos a nosotros, porque ustedes no hacen nada para vaina de ustedes. Ustedes lo hacen, es que superamos al lápiz. Dije que no, tenemos tantos millones, que se yo cuándo. Manito, mire, aquí todo el mundo tiene lo suyo. Y tú no tienes música de que para que te den un millón de dólares por canción. Tú no tienes música para eso. Porque tú no tienes música. Tú no tienes música, my brother. Mucho dinero, es verdad. Tú puedes hacer toda la diligencia que tú quieras. Si uno fuera de ahí, también le hiciera. Uno tiene su orgullo y uno no tiene esa necesidad. Gracias a Dios yo no tengo esa necesidad. Hay gente aquí adentro. No tengo que andar atrás de altita, ni asalando tanto en la música, porque ya la música, eso es mi hobby. Yo lo que me curo. Usted no va a venir y decir que tú no te vas a pintar, te no digas que a nosotros. Diciendo así como dice el lápiz, déjenme quitar esto. Es real. Estamos hablando de... Ok, déjenme yo ver si lo quité aquí. Espérense. Ok, lo quité. Estamos hablando, calculando como dice el lápiz. 5 álbumes serían 70 millones entre 5, serían pan, 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 canciones. Vamos a poner 14 canciones por 5. Un álbum de 14 canciones. Tiene que hacer, cada álbum tiene que tener 14 canciones para que den 70 canciones. O sea que un millón de dólares por canción es mucho dinero. En publicio es mucho dinero. Bueno, yo estoy con el lápiz. Yo no creo esa cantidad. Yo no la creo. Tú no me puedes decir lo que tú quieras, yo no la creo. Porque, déjenme buscar el dato de Tecachi. A Tecachi le dieron 10 millones para hablar claro. Dame a ver. Tecachi, Tecachi. 10 millones. ¿Sabes por qué fue que le dieron 10 millones? Miren, aquí dice Tecachi firma un acuerdo por 10 millones para lanzar nuevo álbum. El rapero Tecachi habría firmado un acuerdo para lanzar un nuevo álbum sin que aún tenga certeza de cuánto tiempo pasará en la cárcel luego de haber colaborado con la fiscalía, pan, 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 pan. El convenio de 10 millones de dólares habría cuadrado a Daniel Hernández, pan, pan, el sello 10K Project y la coordinadora, pan, 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 pan. Esto sería lanzado en español e inglés. O sea, le dieron 10 millones por un álbum para lo publishing. Un álbum que iba a tener canciones en inglés y en español. Yo creo que ese fue el álbum que él lanzó cuando salió de la cárcel. Tecachi, acabado de salir de la cárcel. Un artista de talla mundial. Un artista con un caso judicial, que eso eleva más. Ustedes lo saben, ahí están todos los ejemplos, Anuel y Tempo y todos los ejemplos. Y le dan 70 millones al alfa por álbum. 24 millones. Si lo dividimos, como que es mucho cuarto. Pero usted cree lo que usted quiera. Yo no le voy a decir que no lo crea. Yo en lo personal no lo creo. Porque tampoco es que el alfa, los números del alfa y los números de Tecachi no se comparan. Comparándolo con Tecachi. Que es mercado anglosajón. Mercado más grande todavía. Que deja más dinero. También Lápiz hizo dos historias. La voy a buscar acá. Las historias para leérselas. Pan, pan. Cuando reaccionó dice, República Dominicana, país de indios a lo que los verdaderos millonarios le dicen abatidos. O sea, como que un país de gente india, que indio de aquellos indios, no de color de piel. Que a los verdaderos millonarios le dicen abatidos. O sea, que él dice que es un verdadero millonario. Y a los loquitos que andan extrapolando cifras le llaman millonarios. Hizo otra historia que es a Mercuro. Dice, ¿cómo tú con apartamento vecino de Messi, penthouse en RD, compraste avión privado y más de 20 vehículos valorados en más de 20 millones de dólares? ¿Vas a financiar tu música por esa cifra? ¿O todo lo demás era mentira? ¿O tú eres un mal negociante? O sea, preguntando, ¿cómo tú, diciéndole a la Alfa, que tiene un penthouse, que eres vecino de Leonel Messi, que tienes avión privado, que la Alfa dijo que compró avión privado? ¿Se acuerdan? Que tiene más de 20 vehículos valorados en más de 20 millones de pesos. ¿Vas a financiar tu música en 70 millones? O sea, que eres un mal negociante. Dice aquí, o todo lo demás era mentira, o tú eres un mal negociante, ¿verdad? O sea, no todos somos indios. Yo también tengo financiamiento millonario de publishing con Warnel Music. No somos indios, mi querido Calvohidrato. O sea, diciéndole Calvo. Te digo esto porque ustedes dicen y hacen toda esa M, dice que para superarme a mí. Pero ustedes son chivitos, aún no saben vivir. Bueno, lápiz. Musicalmente hablando, el Alfa te superó. Económicamente, posiblemente sí. Yo vuelvo y digo, dudo los 70 millones. Yo dudo los 70 millones. Hasta que yo no vea el contrato original. Yo personalmente, yo no lo voy a creer. Ustedes saben cómo yo lo creo también. Si el CEO de la compañía lo dice, le dimos 70 millones. No di que es noticia, como dijo el doctor Lique. Que eso lo pusieron en noticias americanas y las noticias americanas no mienten. En serio. A mí me lo dice tú, doctor. Que hemos trabajado con relaciones públicas y hemos trabajado periódicos y hemos trabajado revistas y hemos trabajado radio y hemos trabajado televisión. Porque yo no me abrí. Yo hace mucho tiempo, yo trabajo esto y he hecho todo. Yo me abrí a las redes hace un tiempo y todavía de las redes me quito dos o tres meses porque yo no vivo de YouTube. Yo no soy como Foque, como el doctor, como zozobrita y como un sinnúmero de gente que viven de YouTube y de negocios que hacen de la música. No menciono a Nabil y a los DJ porque el DJ cobra por tocar. Ahora, estos tigres que cobran de YouTube, que les va bien, que hacen su amarre con los artistas por estar frío. Vamos a un tema, una vaina, papay. Los publicistas son míos. Todos esos trucos y todos esos negocios yo me los sé. Yo no lo hago porque no me interesa, porque yo vuelvo y lo repito. No vivo de la música. Yo tengo negocios. Yo entré a la música teniendo negocios. Ustedes no. Ustedes entraron a la música sin ni siquiera mucho ser empleado. Y no digo que esté mal. Bendiciones para ustedes que están todo bien y han puesto mucho empeño y están muy bien. Pero es la diferencia de ustedes mucho y mío. Yo no me debo a ningún artista. Ninguno. Ninguno. Yo te puedo decir, fulano, 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 me he hecho un favor, me he buscado un par de pesos con ellos. Pero eso no quiere decir que yo me deba al artista, porque yo también he hecho muchos favores a muchos artistas. Y eso de los 70 millones, ustedes lo van a defender, muchos de ustedes, que le deben pleitesía al alfa. Yo no lo creo. Cuando yo vea el contrato, lo voy a creer. Cuando yo vea el CEO, que diga, mira, nosotros le dimos tanto, que no lo va a decir, porque esos contratos vienen con su vaina de confidencialidad. ¿Entienden? Así que, bendiciones mi gente de Capo Music. Vamos allá. Gracias. Gracias.